Nos quedó aquel certificado de comunidad segura que el Instituto Starolinska de Estocolmo le entregó a esta capital chiapaneca hace nueve años. Hoy, Tuxtla Gutiérrez se ubica como la sexta ciudad con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional. Son las imágenes de Panchito Naranjo. Nosotros nos encontramos justo sobre la colonia Barrio Hidalgo en la avenida Segunda Norte Oriente, uno de los sitios o regiones con mayor inseguridad dicho por los propios habitantes. De hecho, aquí hasta algunos días se registró una balacera que cobró la vida de dos personas y también dejó lesionadas a dos más. Es por ello que los propios vecinos se tienen que organizar para hacerle frente a la delincuencia. Ellos son los que instalan sus cámaras de vigilancia, los que arman grupos vecinales. Y me voy a acercar rápidamente con algunos de los representantes. Antes me voy a acercar con la maestra Reina, a quien le agradezco, nos permita pasar. Maestra, platicábamos que Tuxtla Gutiérrez se ha descompuesto mucho en materia de seguridad. Sí, así es. Pues aquí en Tuxtla Gutiérrez tenemos ya varios tiempos de que no tenemos seguridad porque se ha desatado mucho toda esta violencia, principalmente en otras comunidades que corresponden al estado de Chiapas. Pues aquí en Tuxtla era un lugar seguro donde podíamos salir a la calle, estar sentados, platicar con nuestros vecinos, con nuestra familia. Hoy en día no tenemos esa libertad porque estamos con el temor de que nos asalten, de que nos roben. Aquí en nuestro barrio Hidalgo ha habido asaltos a mano armada, en las casas habitacionales se han entrado los rateros. Pues no estamos tan seguros como antes de decir, vamos a salir a las 10 de la noche, vamos a ir a visitar a nuestra familia porque ya no estamos seguros en ninguna parte. En ninguna parte, porque si salimos de viaje igual también nos asaltan, nos roban y no tenemos esa seguridad. No sabemos qué esté pasando con nuestros gobernadores, nuestros presidentes municipales, ¿verdad? Anteriormente aquí en el barrio teníamos vigilancia policíaca, hacían sus rondines, venían a firmar la mitácora los policías. Pues hoy en día ya tiene un buen tiempo que no lo hacen, ¿no? Entonces no sé qué es lo que está pasando, si ya no tienen esa orden o ya lo quitaron, ¿no? No sabemos. Entonces nosotros como vecinos nos cuidamos a través de cámaras, a través de un grupo que tenemos, nos avisamos y cualquier cosa pues estamos pendientes de todo eso. Le agradezco mucho, querida maestra. Pues ahí está la imagen y el testimonio de quienes aquí viven. Al año se cometen más de 8.300 delitos. Imagínense un promedio de 17 al día en toda esta región. Un fuerte abrazo, regreso con ustedes.